Hi, muy buenas y hoy tenemos una noticia importante que daros y es que en el momento que estéis viendo este vídeo seguramente ya nos habremos casado y hemos hecho un reportaje de videoblogger nosotros mismos y bueno, vais a ver a continuación como ha sido el proceso de casarnos básicamente. Queremos compartir con vosotros estos momentos especiales y aprovechar para agradecer a todos aquellos que nos han apoyado desde el momento en que hemos dado la noticia. Nunca llueve a gusto de todos, pero deberíais recordar que cuando una pareja anuncia que va a casarse lo más importante es aceptar sus decisiones y no querer cambiarles de arriba a abajo toda la boda. Estamos en pleno siglo XXI, existen muchas formas de celebrar los enlaces y cada pareja es libre de decidir cómo quiere casarse, dónde y a quién invitar. A los demás ni siquiera debería pasárseles por la cabeza exigirles nada. Además, debería ser un momento especial para compartir con aquellos seres queridos que siempre están a nuestro lado, dejando atrás tradiciones y convencionalismos absurdos que solo existen para aparentar y fingir lo que uno no es. Cuando se debería recordar que, al fin y al cabo, nuestra familia la formamos nosotros con aquellas personas que verdaderamente lo merecen. Como esas típicas personas que aparecen en un funeral así de repente, que no has visto en tu vida, a lo mejor en 10 o 15 años, no los conoces de nada y están allí diciendo que lo sienten muchísimo, pues en la boda sucede exactamente lo mismo. Aparecen esas típicas personas que no has visto en tu vida diciendo que se alegran muchísimo por ti. ¿Cómo se alegran muchísimo por ti unas personas que no has visto en, a lo mejor, años, que solo sabes de su existencia de casualidades o ni eso? Y no hay que dejar de recordar que las bodas son para hacerlas con personas que tú quieres a tu alrededor. Estoy esperando a Alberto, que nos quedan cuatro horas por delante un tanto entretenidas. No sé si le va a gustar a él, pero a ver si sale y nos cuenta dónde vamos. No sabe que estoy grabando. Hola Gorni, ¿dónde vamos? A ningún lado. ¿Dónde estamos yendo? A un sitio que no quiero. ¿Dónde? Nada más parece el infierno. ¿Hala? Bueno, hemos salido del curso prematimonía este, de la primera parte por lo menos. Y lo único que puedo decir es que es un cursillo para las parejas que no tienen comunicación, básicamente. Porque veo que casi todos los que están allí tienen claro las cosas, no han hablado de las cosas ni nada. Y lo que estoy viendo es que... Cuánta confianza. Que los que llevan esto lo que hacen es que abren entre ellos y que tengan claro las cosas antes de hacer un paso tan importante como este. Que se planteen dudas de pareja, de familia, de futuro. O sea, que lo hago bastante bien. Es como una preparación a algo. Que es lo mismo que deben hacer cuando vas a ser padre. Un cursillo porque es que si no, sale cada uno que tela. Lo que pasa es que no son dos deberes. Aquí está todo como va a ser la celebración de la iglesia. Y el sábado que viene toca repetir. Y de momento nadie se entera de lo que estamos haciendo. Ya voy a ver si he cambiado de novia, por lo menos antes de ir a alta. Que es tan muy fea, la tengo muy vista. ¿Dónde estamos? Pues al segundo día de hacer las equiparitales estas. ¿Qué? ¿Muchas ganas? Pues no, la verdad. Llevo todas las semanas madrugando y me he pedido muchas pelas madrugas. ¿Sabes? Madrugas un sábado. Bueno, ya hemos salido del segundo curso prematrimonial, la segunda clase. Esta se puede decir que ha sido más tochón y aplastante. Sí, porque básicamente ha sido mucha más religión. Se ha repasado absolutamente toda la ceremonia. Pero aunque debería ser lo importante de esta segunda clase, lo que más resaltamos es que esta vez también han introducido preguntas para hacer pensar a las parejas. Y hubo una que generó tanta tensión que perdimos una hora e incluso salimos tarde. Básicamente fue una pareja que entró en desacuerdo con la pareja que estaba haciendo la sesión, que eran como los profesores o maestros. Y simplemente por hablar de cosas de estadísticas que son reales, la persona está atorado. Oh, ahora vamos a entrar en todos al saco porque tal estadística no sé qué. A ver, las estadísticas existen porque se cumplen normalmente. Siempre hay una excepción, claro, pero estábamos filosofiando. Claro. Estadísticamente los aviones no se estrellan, por ejemplo. Siempre hay algo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Cuando hayan noticias de un avión, ¿qué pasa? Sacan todos titulares y parece que se han estrellado 10.000 aviones. Entonces pues esta persona se pasaba el rato discutiendo. Y encima quería ir de moderno... Progre. Muy, muy a favor del feminismo. Entrando en el feminismo, había allí un montón de chicas, que habíamos estado en la clase anterior, que le decían a la maestra que por favor le dijera lo que había dicho en la clase anterior con nosotros. O sea, la pregunta estaba ahí, pero fuimos más allá. Hacerle la pregunta pusieron cara de, ¿os habéis vuelto locos? ¿Por qué me estáis preguntando esto? No, os pensamos responder porque es muy privado. Y el hombre se enfadó mucho más, hasta tal punto que yo me estaba imaginando que le quedaba poco para ponerse de pie, gritarle a la señora y largarse del lugar. De hecho tuvieron que parar el tema porque se iba alargando y alargando y alargando. Habían allí psicólogos que daban la razón de que hay unos estudios que respaldan las estadísticas, que lo que están diciendo es cierto. Aunque haya un 1% que sea que no, tú no puedes utilizar ese 1% para luchar a capa y espada para decir que no, que no, que no. Y sobre todo si estás en un lugar que estás por obligación, porque sin ese permiso no te puedes casar, estás con 18 parejas que cada una va a tener una opinión diferente, pues escucha y cállate. ¿Sabes? O sea, si no estás de acuerdo, pues deja que siga, que si discutes se alarga y de ahí nos salimos. Claro, al final tuvieron que intentar apagar ese foco de violencia verbal, porque estaban ahí como muy... Tensa la cosa. Sí. Y empezaron a dar la chapa. Hablar de religión, básicamente. Incluso uno de los chicos que era en plan no muy católico fue en plan... Háblame de la religión. Habla, sacarte. O sea, estamos aquí para hablar de la religión, no de discutir sobre feminismo. Claro, y al final lo más importante, que es lo que más nos interesaba a todos, era cómo va a ser la boda. Está bastante estructurado. Te dan varias opciones para cada parte, pero al fin y al cabo te estás casando por la iglesia. Vas a seguir la misa. Al final del cursillo básicamente te dan una hoja donde sale su nombre y mi nombre, diciendo que hemos asistido hasta 8 horas y ya está, que nos podemos casar. Hay que cumplir los requisitos, que uno es estar bautizado, hacer la comunión y... Y poco más, porque ya nos piden, al menos a nosotros no nos han pedido la confirmación. Yo sí que estoy confirmada, pero él no. Y sí que salió el tema de si las parejas son de otros países a tener en cuenta. Hay que consultar si te puedes casar o no te puedes casar, porque entonces sí te piden unos papeles u otros. Nos dijeron también que la parte que llevamos nosotros, que es Cataluña, se pone el anillo en la izquierda, en la mano izquierda. En España se pone en la mano derecha y el resto de Europa, pues se ve que también en la mano izquierda. Y Estados Unidos o Sudamérica no lo sabemos, así que si tenéis alguna tradición diferente, nos lo decís en los comentarios. ¡Oscar, ¡ay! ¡Venga más! ¡Venga más! ¿En serio? Sí. Está emocionado. ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos! ¡Vamos a ver acá! ¡Vamos a ver acá! ¡Ah, no! ¿Qué será esto? ¿Tú eres testigo, nene? Sí. ¡Madre mía! Esto es una burta que me has puesto, ¿eh? Para conducir mal. Que si vaya bien, hijo. Siquiera como me ha ido a mí. No falta tanto ya. Pero ya seis. Aquí cuando empezamos a salir, aquí es donde nos casamos, que es la iglesia de aquí abajo. Muy bonito que estáis. Que seáis muy felices, es lo que hace falta. ¿Todos casáis? ¿Puedo ir? Sí. Bueno, bueno, felicidad. ¿Qué va a pasar? Supongo que es para mí. La invitación de la boda es esta. ¡Hola! Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal estáis? Yo voy a ver a Alpera, que estáis los próximos dos. Vale. ¿Vale? Ir los dos un momentito. No sé, le digo, vale, pues voy a saludar a Alpera. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Ay, madre. ¿Que me han dicho que os canzáis? Sí. Felicidades. Merci. ¿Cómo me troleas? Sí, ¿cuál es el de? Pero yo venía a decirle a ellas que nos casamos. Claro, es que ella no lo sabe. Que ella no lo sabe. Ya, por eso. Alguien me dijisteis. Tengo que decirte algo. Tenemos que te he dicho nada más. Pero no me lo dijisteis y me queda un poco de... Bueno, vale, pues ya me lo diré. Felicidades. Bueno, y es de esta supera, nos donemos la enhorabona. Que sigueu muy felices. Enhorabuena, Alberto. Gracias. ¿Me gustan las sorpresas? Es un detallito, ¿eh? Es para la ilusión. Es un detalle. Pero que no hacía falta... Sí, sí, hacía falta. A mí me hace ilusión hacer esas chorraditas. Mira, que toquí. ¿Por qué no? No, no, a mí no... Yo no he olido nada. Hola, señorita. ¿Qué tal? Chica, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues nos vamos a casar. Ay, qué alegría, chica. Ay, cuánto me alegró. Ay, qué alegría me das, Elena. Qué alegría me das. Hoy toca llevar ciertas cosas que me voy a poner a casa de la abuela de Alberto. Aquí está. Es bastante grande. No os lo voy a enseñar. Por otro lado también tenemos esto. Que me ha gustado mucho, la verdad. Y... Vamos allá. Fuimos a un restaurante en familia para probar qué tal estaba el menú y la verdad es que nos sorprendió bastante. Nos gustó mucho y cuando preguntamos si se podían hacer eventos nos dijeron que sí, que tenían una sala privada con baño propio. Y quedamos en qué llamaríamos para reservar fecha y concretar los detalles. Sin embargo, pues nos ha pillado el fin del mundo de por medio y no tenemos restaurante. No hemos concretado nada. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Qué tal? Está todo congelado ahora mismo. Estamos a 4 de mayo. Hemos pasado dos meses en confinamiento. Ahora se está volviendo poco a poco a la normalidad. Y tras dar las invitaciones de bodal, plan era hablar con el cura y organizarlo todo. Ahora, estando en mayo, voy a llamar al cura y quiero preguntarle si podemos casarnos en junio. Yo espero que sí. Al menos la misa. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en espera de rebre notificaciones. Ahora no te lo puedo decir con toda certeza, pero me siento que se podría hacer con muy poca gente y con todas las medidas de mascarillas y todo eso. los invitados. Y si podéis ir al despatje, en parlem de todas estas cosas. Primer día que salgo a la calle. Ahora que estamos en fase 1 en mi zona, podemos ir a los comercios y voy a visitar unas floristerías de mi barrio para ver si conseguimos poner la iglesia bonita para la oda. Bueno, este es el segundo regalo. Gracias. ¿Qué es? ¡Hola! ¡Futura! 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 ¡Queda poco! ¡Futura! 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 ¡Futura!